Be lo le lo like, 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 be lo lo le What you gonna do, si a la relación ya le di un do No vuelvo a cometer errores y menos con alguien así como tú Que me trata feo, yo no me pongo triste si no te veo Tú mismo te la buscaste, en mi corazón no te rega, se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear Mucha cadena, mucha vaina, pero eso pa' carajo te sirvió Ya te pelamos la banana, usted tuvo una reina enfrente pero no la dio Aquí está heavy, la demanda Eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era Y ahora tu jueguito ni lo viste, se jodió Ram, pam, pam, cerramos la reja Mami, tenés una pendeja Ahora tengo la pestaña, mira la ceja Dile a tu amigo que te aconseja Que no me escribas, ya yo tengo pareja Estás viendo todo, estás aquí Están haciendo fila, todito pa' mí Quieres negarlo, lo sé, ya entendí Estoy mejor sin ti, y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques, que aquí no queda nada de nada Me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva en la disco a periar DJ, súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh Que esa música me encanta DJ, súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh, porque Ya, ya, ya tú sabes Te quedaste afuera, te boté la llave Ahora tengo a otro y más rico me cabe Ya tú sabes amargo y el más rico y suave Ya te dije adiós, la nena se reveló No te quiero, man El pasado se quedó Ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj Ahora me voy para tabajo y llego cuando quiero yo Yeah Llora, nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo Que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques, que aquí no queda nada de nada Me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear DJ, súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh Que esa música me encanta DJ, súbelo, oh, oh, súbelo, oh, 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 porque Ram, pam, pam, pam La tina, yeah, yeah La tina, la tina Be, be La tina La tina La, na La tina Júbelo, oh, súbelo, 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 Esta noche se sale con todas mis motos, mami, con todas mis diales. Yo ando desde chamba a loca, bajé con un flow nuevo a caja, baby, hackeado. Lo muevo de lado a lado y otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco coronado. Yo ando desde chamba a loca, que Dios me libre de volver a tu lado. Lo muevo de lado a lado y otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco coronado. Voy con la falda, aro y caena, piña colada, no tengo pena. Estoy con la fefa, ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña. Hoy no trabajo, está morena, fuck la fama, fuck la faena. La noche es larga, la noche está buena, mambo violento y sin el problema. Mira que fácil te lo vio decir, ABC, 123. Mira que fácil te lo vio decir, que estamos tus mami, de moto pa' ti. Mira que fácil te lo vio decir, ABC, 123. Mira que fácil te lo vio decir, que estamos tus mami. Yo ando desde chamba a loca, bajé con un flow nuevo a caja, baby, hackeado. Lo muevo de lado a lado y otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco coronado. Yo ando desde chamba a loca, que Dios me libre de volver a tu lado. Lo muevo de lado a lado y otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco coronado. Coronado, yeah. Te distraes y yo te adelanto por la derecha. Te distraes y yo te adelanto por la derecha. Ya, 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 ya. KGella. Cabi, cobi, cobi. De Barcelona pa' Santo Domingo. La Rosalía. Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerposillo, mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Yo soy ese tatuaje, mami, que no se te borra Sin palomarilla, yo no bajo con cotorra Dile al pobo ese que es mí siempre que tú piensas Que cuando termine, cuando tu pena comienza Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire, haga su diligencia Porque volví por ti Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepete y no tenía panty Solo te engañes Que es imposible que no me extrañes Lo nuestro este año no hay forma de que se dañe Con él ni suda, no hace falta ni que tú te bañes Que después te lo portó conmigo La sabana hay que botarla Toalla pa' la nena pa' secarla No quiero otra Tú eres la que sabe sacarla Hoy vine pa' rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvidas tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello, mami, cada rincón Por dentro y por afuera Dile que volví por ti Como carajo ese palomo va a compararse conmigo Ni te conoce mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha escrita en el calendario Si yo volví a aventura tú regresas a mi lado baby Te cuente las horas Es tu destino Tú y yo tenemos historia Para que él vea que el dinero no lo es todo Te enamoré con mi lujuria Yo controlo Sabes que ese tipo es temporal Anda, arranca y dile Despide de una vez a ese cabrón ¿Por qué volví? Partí Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepa y no tenía panty ¿Por qué volví? Mami, por ti Lo haces con él pero pensando en mí Inconforme con él es infeliz Hey, you end up with me Yo sé que al final A mí no me olvido hasta si quiero un poco Al final Baby, tú te mojas cuando yo te toco Recuerda De tu cuerposillo, mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Bad Bunny, ba, 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 ba Bad Bunny, ba, ba, ba Te toca a ti, Romeo Dile Aventura Torre mía, bebé Torre mía, bebé Vamos a hacerlo otra vez Vamos a hacerlo otra vez Torre mía, bebé Torre mía, bebé Vamos a hacerlo otra vez Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes Entonces puede que pa' ti sea insignificante No es vida de rico Pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa'l aire Te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un peso Pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña Pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces No será Europa pero el sol cayendo desde mi balcón De Dios se le parece Y yo que tú no me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro paredes Haría todo por comprarte un día a casa con piscinas Si Diosito quiere Yo no tengo pa' darte ni un peso Pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña Pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Aunque no es mucho Es tuyo Tú y yo Tú y yo No es vida de rico Pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un peso Pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña Pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Aunque you were born that far away So we could both make fun of distance Aunque that I love a foreign and cold The lucky fact of your existence Maybe I will try and be empty slowly Check out my freckles on your body Never could imagine that we're only Tending ways to love somebody La 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 Can't you see? I'm at your feet Whenever, wherever We're meant to be together I'll be there and you'll be near And that's the deal, my dear They're all working on the You never have to wonder We can always wave our ear But that's the deal, my dear Lucky found my lips not only mumble This girl kisses like a thong Lucky found my breasts are small and humble So you don't confuse them with mumble So you don't confuse them with mumble Look at a strong words like my mother To run for cover when I need it And they strive that for no other They'll be able to use them with mumble And they'll be there and you'll be near And that's the deal, my dear At your feet And at your feet Whenever, wherever He alsoare to be able to end this When I bow down And they're all ה�ches And you'll be at your feet So you want to move them On the unexpected At your feet Let do a step Let do a step Want a Luke It swung them for a minute At your feet Mow Tell me one more time ¡Suscríbete al canal!